Hola a todos, les saluda Alex Santiago junto a Matthew Terrero en el extremo inferior derecho de pantalla con interpretación del lenguaje de señas. Hasta ahora, gracias a Central de Noticias, el 4 conecta con una actualización informativa. Usuarias del Metro, mujeres feminas del Gran Santo Domingo, rechazaron que hayan sido víctimas de acoso sexual por pasajeros desde transporte. Lo que sí aseguran es que han escuchado que otras mujeres se han quejado de esa práctica. Las usuarias del Tranvía consultadas por Central de Noticias, en cambio, bueno, se quejaron de la gran bulla que hacen muchos de los pasajeros. Lo que pasa es desapercibido por los agentes del orden y así lo han denunciado. A su vez, llaman la atención de las autoridades. Y es que en los últimos días, un grupo de mujeres se han quejado de que están siendo acosadas por pasajeros que se pegan más de lo normal e incluso se van más lejos. Sobre todo cuando les toca a ellas ir de pies o ir paradas. Tendremos los detalles de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde y 9 de la noche en nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias. Buen fin de semana, el 4 conecta. ¡Gracias!